¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper bien. Yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Y como pueden ver, estoy llegando aquí a la tienda de H&B. Les quiero compartir unas ofertas que ustedes pueden realizar utilizando solamente cupones de la aplicación de H&B. Así que vamos allá. Y bueno, mis chicas, vamos a comenzar por aquí, pero en esta tienda que vine, en este H&B, no están los productos que estoy buscando, pero como quiera por aquí les voy a estar dejando la oferta. Vamos a estar buscando lo que son los pampers pañales de la marca Onets. Por aquí, miren, son estos que están aquí, pero son los paquetes de que cuestan $10.98. Nos vamos a estar llevando dos de ellos, pero son los paquetes que cuestan $10.98 de esta marca que les estoy mostrando. $10.98 por 2 sería un total de $21.96. Tenemos un cupón en la aplicación que nos dice Gasta20. En estos productos se te descuentan $10. Eso es un cupón digital. Así que nos toca pagar en la tienda $11.96, pero tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de $3 para cada uno de ellos, como estamos comprando dos. Ibota nos está regresando $6 haciendo estos dos paquetes de pampers de pañales a $5.96 por los dos. También puede llevarse lo que es esta caja de pampers que cuesta $25.27. Vamos a estar utilizando ese cupón de $10 off en $20. Pagamos $15.27, pero Ibota nos regresa $3 y nos queda a $12.27 lo que es la caja esa de pañales de esa marca. También están los wipes de esa misma marca que cuestan $1.47. Por aquí al lado le voy a estar poniendo la imagen de los productos. Aquí no hay, pero mi chica, son unos wipes que cuestan $1.47 y tenemos reembolso en la aplicación de Ibota para esos wipes, haciéndolos completamente gratis porque el reembolso de Ibota es de $1.50. Así que pues nos quedan completamente gratis los wipes de esa misma marca de los pañales. Continuamos por aquí, mis chicas. Verifiquen sus aplicaciones porque enviaron un cupón para un producto de estos completamente gratis y déjenme decirles que estos productos huelen súper rico. Estoy aquí y me da el olor de estos productos. Cuestan $1, pero no todas las cuentas tienen ese cuponcito. Así que verifiquen sus cuentas a ver si tienen ese cupón de este producto gratis. También tenemos estos Fabrice que cuestan $3.97. Por dos sería un total de $7.94. Tenemos cupón digital de $4 de descuento en dos. Así que por los dos Fabrice nos quedarían a $3.94 por los dos. También está lo que es este plug de el Fabrice que tiene precio de $2.94. Tenemos cupón digital de dos. Nos quedaría a $0.94. Anteriormente nos quedaba gratis, pero ahora nos queda a $0.94. También está este producto de el Microban que tiene precio de $2.99. Y tenemos cupón digital para este producto haciéndolos a tan solo $0.99. Y los cupones que les mostré es solamente de un uso. También les había compartido anteriormente que este producto de el Suave está a $1.88. Tenemos cupón digital de $1.00 haciendo este producto a $0.88. Y este cupón es de uso ilimitado. Que de cada que llevemos se nos descuenta $1.00. También estaba verificando estos shampoos de Love Beauty and Plaren que me estuvieron comentando que quedaban a buen precio. Pero lamentablemente yo no tengo reembolso en Ibota para estos productos. Ustedes verifican si usted tiene reembolso o en FestiWord también. Pero miren, aquí les voy a estar dando esta promoción que serían en dos Love Beauty and Planet que cuestan $6.94. Por los dos serían $13.88. Descontamos cupón de $4.00 de descuento en dos. Este cupón también está digital. Solamente pagamos $9.88 y verifican si tienes reembolso en Ibota y en FestiWord para estos productos de el Love Beauty and Planet. También les comparto por aquí que las mascarillas de esa misma marca que tienen el precio de $2.49. Vamos a estar llevando dos a $2.49. Por las dos sería un total de $4.98. Vamos a estar utilizando este cuponcito que es de uso ilimitado que es de $4.00 de descuento en dos. Vamos a estar descontando pues $4.00. Y pues solamente vamos a estar pagando $0.98 por las dos. Y bueno mis chicas, para lo que sí tengo reembolso en Ibota son para los Love Beauty and Planet, los Body Wash. Tengo reembolso en Ibota de $2.50. Así que estos cuestan $7.47. Por dos sería un total de $14.94. Vamos a estar descontando un cupón, el cupón de $4.00 de descuento en dos. Nos toca pagar $10.94. Ibota nos regresa a lo que son $5.00 porque el reembolso es de $2.50. Como estamos comprando dos, nos regresan $5.00 haciendo estos dos productos a $5.94 por los dos. Si lo dividimos nos quedan a $2.94 cada uno de ellos y pueden verificar si hay reembolso en Fetch Reward. Y bueno mis chicas y mis chicos, también les quiero compartir que la tienda de HGV tiene otra promoción. Son cupones digitales. Por aquí al ladito les voy a estar poniendo la imagen de los cupones. Hay varios cupones que están en la aplicación que nos dice gastas o más bien compra una gift card en la tienda de HGV de $75.00 de Batch & Body, Academy, no recuerdo que otra tienda hay pero por aquí al ladito les voy a estar poniendo la imagen de los cupones que están en la aplicación. Dice gastas, compras la cantidad de $75.00 en una gift card de Batch & Body. Y te van a estar dando lo que es una gift card de $15.00 de la tienda de HGV. O sea, tienes que comprar una gift card primero. Tienes que darle clic al cuponcito que está en la aplicación. Vas a comprar en la tienda de HGV la gift card de $75.00 de Batch & Body o de Academy. Y te van a estar dando una gift card de $15.00 de la tienda de HGV. Después que te den tu gift card de Batch & Body o de Academy, la que usted decida comprar, puedes utilizar esa gift card en la tienda. O sea, en Batch & Body o en Academy, más tienes tu gift card de la tienda de HGV. Y pues con esa gift card puedes comprar en HGV lo que ustedes quieran. Realmente yo no he comprado esa gift card en la tienda ni he hecho esa promoción, pero por aquí se las comento porque anteriormente he recibido un comentario de eso. Pero por si a ustedes les interesa, lo que es es comprar una gift card. Si va a ser un regalito ahora en San Valentín para una persona, pues puede comprar una gift card de Batch & Body de $75.00 en la tienda. Recuerden que es un cupón digital que hay que darle clic para que esa promoción nos quede. Y pues puedes obtener lo que es una gift card de $15.00 de la tienda de HGV. Espero explicarme bien, mis chicas, pero si se quedan con dudas, preguntas, déjenme saber en los comentarios. Así que nada, mis chicas, también recuerden que les compartí un video anteriormente de la tienda de HGV, pero estamos utilizando cupones de papel. Los cupones de papel salen lo que es este domingo. También les comenté que si les gustaría obtener cupones de papel adelantados, me escribieran a mi Instagram o a mi Facebook ahorrando con Marielis, que yo les doy el contacto de la persona que hace envíos de cupones para que ustedes puedan obtener lo que son cupones adelantados. Así que nada, mis chicas, eso sería todo por el videíto de hoy. Si salen más ofertas, yo se las voy a estar compartiendo en otros videos. Espero que les haya gustado. Sé que son poquitas, pero todo depende de los cupones que nos dé la aplicación de HGV. Así que nada, mis chicas, que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en un próximo videíto. Bye.